la validez de esta publicación en la Gaceta. Buenas noches. Nuestra amiga Telma Nava, buenas noches, estamos en vivo a través de HCH Televisión Digital para que usted también, bueno, pueda dirigirse a la población en general. Último momento. Buenas noches. Le escuchamos. Gracias, buenas noches a todos los televidentes, al pueblo hondureño, a la paula del estudio. Quiero informar y aclarar al pueblo en general que las instalaciones del ENAC están tomadas desde el día de ayer. ¿Verdad? Eso es un conocimiento público y notorio para toda la población. ¿Verdad? El día de hoy yo enví un comunicado, ¿Verdad? Que no podíamos sacar ningún ejemplar ¿Verdad? De la Gaceta por la toma que había en las instalaciones de la empresa. Por la toma y el día de hoy por la tarde, ¿Verdad? Personas ajenas a la institución, obvieron los portones de la misma, ingresando prácticamente de manera inadecuada, cortando los candados, ¿Verdad? De la misma, abriendo el portón e ingresando a la planta de producción y realizaron el ejemplar de la Gaceta sin la autorización de vía de la gerente que en este caso soy yo. Elba, entonces, se va a proceder, entonces, ¿No se procede a la impresión? Último momento. Bueno, entonces, ellos estaban imprimiendo la Gaceta, ¿Verdad? Pero definitivamente no llevaron el procedimiento adecuado en vista que yo no recibí la documentación y no la autorice para su publicación. Y no solo la gerente general, sino también el coordinador de la Gaceta, ¿Verdad? Que es una de las dos personas que autorizamos cuando una Gaceta sale a su publicación, y ninguno de los dos la autorizamos para que pueda salir a su publicación. Y le hacemos esta pregunta porque al momento de que vimos inmediatamente esta imagen, no aparece inclusive el sello correspondiente. Ahora, están ya, están, estarán usurpando sus funciones. Oye, Telma. Yo, claro, desde el hecho de que de que están haciendo ese procedimiento sin la debida autorización, está está claro, ¿Verdad? Entonces, lo que amerita es ir a las autoridades correspondientes para que hagan lo que lo que se debe conforme ya lo dicta la ley. Ok, la pregunta en concreto, la pregunta en concreto, ¿Tiene entonces validez este documento si usted no lo ha autorizado? Doña Telma. Recuerde, Alan Paul, que la gerente general de la empresa aún sigo, sigo siendo yo. Y las atribuciones que me da la ley es la misma, ¿Verdad? La 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 ley y quien autoriza, ¿Verdad? En su defecto soy yo. Y si un documento no está autorizado por la autoridad competente, entonces, eh, definitivamente no tiene la validez necesaria para que pueda salir publicada y usurpir aspectos legales hacia tercero. ¿Ya recibió usted, doña Telma, un documento para publicar alguna de las dos juntas directivas, ya sea la de Luis Redondo o la de Jorge Cálex? Sí, definitivamente, es más, hoy se que hoy me estuvieron llamando también, lo que pasa que no buscan los mecanismos necesarios, ¿Cómo puedo ingresar yo a la empresa? El día de hoy, ¿Verdad? Si estaba tomada, igual yo no podía acercarme a ir a saber lo que estaban haciendo, yo me doy cuenta porque algunos empleados me han comunicado de lo que está pasando, y entonces yo me me estuve ahí a las instalaciones porque había bastante gente, aunque podía incurrir yo también, ¿Verdad? Por mi integridad física de ir como a incitar a la violencia ya, aunque yo no llevara en ningún tipo de este momento como de 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 ir a coccionar a ningún tipo de persona, ¿Verdad? Y ellos estaban ahí asomando la empresa, pero no no con el ánimo de ingresar a la institución porque ya sabemos que no solo es un daño a la propiedad, sino que ingresaron de manera de manera violenta a la institución. Y aquí surge diferente tipo de preguntas, tantas dudas en esta crisis política que se está generando en el país. ¿Quién de las dos juntas le solicitó? Ya sea la de repetimos, la de Jorge Calix o la de Luis Redondo. Pues fíjense que eh yo recibí la de la de Jorge Calix, la de Luis Redondo, la estoy entendida que la eh recibieron personal de la ENAC ahí, ¿Verdad? Pero el procedimiento que se lleva a cabo para la publicación es que la recibimos de la gerencia general, la revisamos que vaya con todos los eh efectos legales para poder salir eh publicada y nosotros hacemos el análisis correspondiente que vaya con por ejemplo que venga sellada, que venga firmada, que venga con su respectivo oficio y después de revisarla la pasamos a coordinación de la Gaceta, donde el coordinador de la Gaceta la recibe para eh poder ponerle la fecha de su publicación. Y en este caso eh ni la gerencia ni la coordinación, el coordinador de de Gaceta eh hizo el procedimiento correspondiente para el mismo. Y hablando de esos procedimientos, doña Telma, mire, este es un tema bastante delicado. ¿Podría haber alguna repercusión legal, doña Telma, o penal al ser impreso un documento sin la debida autorización correspondiente? Bueno, ahí las autoridades competentes son los que van a al fin y al cabo van a a a dar una resolución al caso, ¿Verdad? Bueno, vamos a esperar entonces hablando de esa resolución y estaremos nosotros al pendiente de HCH. Entonces repetimos a la población de nueva cuenta. Queda entonces sin validez este documento que está observando la población a nivel nacional. Doña Telma, para que repitamos de nueva. Hola. Paul, definitivamente el el documento lleva mi nombre ahí en la en la Gaceta y no está autorizada por mi persona, o sea, no no llevo todo el procedimiento eh administrativo que conlleva para la publicación de la Gaceta. Muchas gracias, queremos agradecer por su su comunicación a esta hora de la noche. Sabemos que por supuesto la publicación.